hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar este ejercicio del lado derecho de sus pantallas en la descripción de este vídeo les voy a compartir la imagen para que puedan descargar y practicar bueno empecemos entonces tenemos tres figuras geométricas las cuales están separados una distancia de 50 y de 76 entonces vamos a proceder por realizar la circunferencia que va a estar colocado en el extremo derecho entonces empecemos venimos a croquis y vamos a trazar una circunferencia de 36 milímetros de diámetro damos la medida correcta y así aceptamos y ahora sí vamos a realizar dos planos con separación de 50 y de 76 entonces venimos a operaciones y geometría de referencia y plan aquí vamos a seleccionar la vista alzado en la cual estoy realizando y vamos a proceder a realizar la separación de 76 la una y la otra que es de 50 entonces lo mismo pero en esta ocasión vamos a invertir invertimos nuestra nuestra dirección y colocamos 50 revisamos nos invirtió a ver estoy mal aquí seleccioné el plano elimina y vamos a seleccionar la vista alzado entonces seleccionó alzado e invierto ahí está correcto y aceptamos en el extremo izquierdo vamos a trazar un un polígono hexágono de seis lados entonces venimos a plano y vamos a trazar un polígono y vamos a trazar un hexágono entonces trazamos de seis lados entonces damos la medida correcta que es de 96 de diámetro colocamos la medida de 96 y aceptamos ya eso es en el extremo izquierdo ahora en el derecho tenemos un cuadrado de 70 entonces colocamos el croquis en el plano número 2 y editamos control 8 para posicionarnos venimos a rectángulo y vamos a trazar un cuadrado de 70 por 70 entonces 70 y 70 de y ya ahí está a ver algo pasó está un error voy a seleccionar las dos líneas y vamos a colocarle que éstas sean iguales ya ahí está perfecto de 70 por 70 una vez que ya tengo las figuras geométricas realizadas el siguiente paso es realizar la operación vamos a utilizar la operación de recubrir venimos a recubrir y vamos a seleccionar los elementos pero en este caso vamos a seleccionar los mismos en la misma el punto en la misma dirección entonces aquí tenemos una figura y la colocamos en el mismo punto y aceptamos y eso sería todo mi gente de youtube espero que les sirva adiós